Algunos de los requerimientos de CONMEBOL para este tipo de eventos, el más importante de clubes que realizan, la final de Copa Libertadores, primero el apoyo gubernamental, hay un tema de exención de impuestos y ya en temas técnicos, pues básicamente lo que piden es, primero que el estadio es designado única y exclusivamente por la CONMEBOL, no más de 150 kilómetros del aeropuerto internacional o comercial, iluminación artificial, planta para iluminación artificial para casos de emergencia, un sistema de sonido y un anunciador o un anunciante o un speaker una hora antes del partido y hasta una hora después, no graderías temporales para complementar el aforo, recordemos que hay un aforo de 10 mil, 20 mil, 30 mil y 40 mil en caso de final, 7 mil 500 en las fases previas y de ahí va aumentando 10, 20, 30 y 40, Césped puede ser artificial o sintético con calificación y certificación de la FIFA, que es de una o dos estrellas, en el artículo 78, la CONMEBOL en virtud de sus prerrogativas puede ordenar que un partido sea trasladado a escenarios de mayor capacidad, confort o seguridad cuando las circunstancias de mayor riesgo o asuntos relacionados a la seguridad lo ameriten, lo que está pasando en este momento. Pide para los camerinos capacidad para 25 jugadores de preferencia con armarios individuales, espacio para 12 miembros de la comisión técnica, 5 duchas con agua caliente, 2 inodoros, una camilla y una pizarra táctica. Conexión a internet Wi-Fi de alta velocidad en los vestuarios de los árbitros, esto para un tema de información en el sistema Comet, un lugar para control antidopaje dotado, una sala de reunión y coordinación del partido para 16 personas, sala de prensa para 50 personas, porterías y redes de repuesto y personal calificado para hacer el cambio, área de 350 metros, cerca de los mejores asientos para montar una zona VIP para patrocinadores de CONMEBOL, compuestos de energía y que los equipos lleguen 24 horas antes, ciudades de más de 2.000 metros de altura, 50 kilómetros pueden llegar los equipos 6 horas antes y estar 90 minutos antes del partido.